Música Y que tal amigos y amigas de minecraft Como estan todos señores bienvenidos a Trolleando Aerobrine Y bueno que he encontrado este mod por ahí Que es muy conocido pero La verdad es que yo nunca lo he utilizado Y me dio curiosidad De utilizarlo a ver si no se me traba Porque lo que le paso a uno de los youtubers Uno de algunos youtubers famosos Es que se le llega a trabar todo el Pinche minecraft cabron Y lo que pasa en esto Pues es que no sale Aerobrine para nada en este Pero te sale en tus otros mundos En todo caso pues ya hizo un respaldo Pero bueno vamos a continuar que para primero Para poder sacar a Aerobrine Tienes que hacer este bloque que es con arena de almas Y rellenito Rellenado de huesos no osea huesos alrededor Y la arena de almas en medio Y te sale este bloque luego son dos de oro Y uno de estos normalete Pero bueno vamos a ver Que pasa Me da curiosidad Saber que pedo con Aerobrine Ok Se supone que ahí ya esta invocado Se supone que ahí ya lo invocamos No se Estoy en creativo la neta Porque me da pelo saber Que pedo con este wey Miren si hicieron los Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Ya lo vieron, ya lo vieron Ahí esta Aerobrine Huevos puto Vamos a ver Vamos a ver que pedo con este wey Y te doy un tanto Uy cabrón Que pedo Que onda wey What Orale me empujo Que pedo A ver que hace esta mamada Es una trampa Según yo recuerdo Ok que raro Según yo recuerdo El te pone trampas Osea esto tu te agarras Y te metes Pero según yo Había lava En estas madres Ven Que les dije Que les dije Entonces todo el tiempo Se te pone a hacerte Maldades El cabrón Te pone a hacer Te hace maldades El hijo de la chingada Todo el tiempo Te esta haciendo maldades Espera que te vayas a minar Para que te encierre Ok What Escuchan No mames Ah ya lo vi Esta hasta allá el wey Ahora ya se fue hasta allá Oh miren Orale cabrón No espantes Ok Esta por allá Esta por allá Lo ven Osea voy a voltear de lado Para que lo puedan ver Esta por allá el wey Vamos a ver que Y de hecho Si va dejando Estas pinches bloques Que no se porque Oh What the fuck Que pedo con esto No me No puedo No me podía mover Y que pedo aquí Osea Esta es la casa de Robrain Típico Me dio dos antorchas Por acá lo habíamos visto Miren Ahí esta No se si tengo el zoom Si Ahí esta el wey Vaya esta bastante interesante El mod Pero si esta muy terrorifico La verdad es que Este es para tener Un pinche mod Pues con todo Incluido No Miedo a full Y demás Ah que la chingada Ya se fue Lo iba a arquear al cabrón Oh esta Esta hasta allá Vale 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 Yolo No hay nada Se fue hasta allá Desde aquí lo veo Vamos a ver si le podemos dar Es que si me acerco Se va Tómala por puto Se supone que de uno Lo mate Pero no lo creo La verdad Y te esta poniendo A cada rato Cosas y cosas Y cosas Y cosas Y no esta chido La verdad es que no me pongo En modo normal Porque se pasa de lanza El wey Osea Según dicen que Ok es un enderman No se donde esta el wey ahora Se supone que Bueno no se supone De hecho había uno Que tenia Oh que la chingada Otra vez Que pedo con ese wey Donde estaba Ah que Aquí esta esta madre Vieron Ven eso Que pedo Hola duende 117 Es lo que me dice What the fuck Esta bien locochón Este pedo eh Me muestra mil veces Como lo mate Super extraño esto eh Super extraño Vamos a ver Que mas podemos hacerle Digo Trolear ni troll Ni lo estamos trolleando Ni nada Pero pues bueno Y bueno lo que les decía Es que se supone Que con la armadura De diamante A full A full tope De encantamientos Y con espada A full tope De encantamientos No le hacemos nada Pero si absolutamente Nada No se donde este No se donde este Vamos a hacer como que Vamos caminando A ver que pedo No A ver que pedo Y como estoy un creativo Ah huevo No se me acaban Vamos a ver Vamos a darle huevazos Al wey Se supone que ya A ver si nos Ay puta madre Hijo de la chingada ¿Vieron? ¿Vieron eso? Que pedo Que pedo Hola duende 117 Se la va a pasar El hijo de la chingada Luego habla en su pinche idioma Todo raro Ni que tranza ¿No? A ver puto No se si esta No no Era un zombie Vale A ver si no se instaló El mod Hijo de su pinche madre Ah Que pedo con ese puto Ah Orale Es un No mames Si me espanto Wey ¿Tú no intercambias cosas? Ja ja Huevazos por puto Huevazos por puto Chale No se muere ese wey Yolo Que pedo ¿Vieron? Ah ya se murió Uy cabrón ¿Vieron eso? Ah hijo de tu pinche madre No me espantes wey Espérate no te me vayas Te quiero dar unos huevazos ¿Qué pedo? ¿Qué pedo puto? Déjate matar otra vez wey Ok Está sonando mi teléfono Permítanme tantito En lo que lo apago Se me olvidó Apagarlo Vale Vamos a continuar ¿Qué pedo pinche Erobrine? Se supone que aquí Me está pegando el wey Arg Y él come Y él come back Permítanme tantito Voy a desactivar Este desmadre Típico Que se me ocurre ¿Va? Bueno Están tan listos Ay Pues de puta madre Y eran pollos asesinos ¿Vieron? Pollitos asesinos Pollitos asesinos ¿Se dan cuenta ahorita Que estaba Erobrine? Se supone que me estaba Pegando Pero no puede Porque soy en En chido ¿No? En creativo Pero no No mames Esto así No me atrevo A ponerlo Pero para nada Para nada A ponerlo Ni en aventura Ni en survival Oye Hay más aldeanos De esos locochones Ah sí Me acerco así Como que me quieren pegar De hecho Este Te pegan eh O sea Los que están así Te pegan ¿Vieron que también Tenía pollitos En las patas Que me seguían Y ese pedo Esos también Te pegan Oigan no mames Hay un chingo De aldeanos Por todos lados Que pedo A ver Vente güey Pendejo Chuga acá Ay güey Este güey Está loco Que se quemen Por pendejos A ver Déjenme Por hacerlo de día Vamos a ver Qué más Sucede Oh Que la burger Este güey Está Qué pedo Yo no traía Espada de día Ay puta madre Joder Pinche madre A que te mato A que te mato Pasteles Qué pedo Con mis pasteles Este güey No mames Me quitó Todas las cosas ¿Vieron? Me quitó Todas las cosas El cabrón Sete Miren por ahí Hay vidrio ¿Vieron? Va dejando Su pinche vidrio ¿Quién sabe por qué Güey? Este güey Está loco No sé Por qué Chingados Va dejando vidrio Órale Pinche O'Brien Fuck you Y aún así Estando en creativo Me quitó las cosas O sea Para qué Vean Oh Que la verga No me empujen Imagínense Si hubiera habido Un pinche agujero No No por ahí Güey Me hubiera tirado A la burger Un chimono Destroso Órale Puto Esa mamá Ven si espanta Este pedo Estoy en creativo Pero no así Si me espanta Van pasando Miren Está por ahí El güey Puta No se ve Oh Ya se fue Estaba de aquel lado Hola Señor Creeper Camarero Me estoy aburriendo Oh Ahí están Los de oro Pinches bloques de oro Dije No mames Me quitó Todo lo pendejo ¿Qué pasó Güey? Pastel Pastel Pero yo no entiendo O sea ¿De dónde salió Esta Pada? ¿Otra vez? Como eres Castroso Güey Yelp Y ahora Suji Suji Oh hijo De pinche Yolo Oh Que loco ¿Qué? No uses Planetminecraft.com Que mamada Yo estoy Yo estoy registrado En esa página Güey Que cagado Que mamada Que mamada Miren Está por allá El güey Vamos a visitarlo Como Gasto Güey Espérame Ah Que la Chingada Que bonito Mamás Pero Pero Ah ya se pasó Por allá Como es Castroso Este cabrón Está por allá ¿Lo vieron? Te veo Puta Yolo Yolo Le dimos Exactito Banda Ahorita va a empezar A hacer sus malas jugadas Como de que ¿Para qué me mataste Puto? Y va a empezar a sacar Un montón de ellos muertos A ver A ver ¿Qué pasa? No mames ¿Es ese güey? Oh Creo que Si era Él Es que como tengo A ver Aguanten Vamos a hacer algo Videocontroles Es que Puta Este es el pedo ¿Con qué lo ponemos? Con X no A ver No se puede con este Con ship no se puede Fuck it Es que Estorba con Con el mapa Güey Ese es el pedo No Pues ni pedo Es que Ven si yo Agarro Cuando hago zoom Con este Con el mod de zoom Con Z Se agarra y se pone El mapa se va Agrandado Y achicando ¿Se dan cuenta? Miren haciendo esto El minimapa De la De la esquina Este es el pedo ¿No? ¿Qué? ¿Ya se le acabó La suerte a ese güey ¿O qué? No mames Ah ya viene Ya Vale puto Que me estoy aburriendo Si no Así si digo Que me ando aburriendo Güey Pero no mames Juego Si estuviera jugando En survival No me la acabo No me la acabo Vamos a hacer que vamos caminando A ver que pedo La 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 Me Ahí en el puto Ah está al revés Lo que dice What am I? Mucho mono castroso Eso no me gusta Güey A ver Vamos a ver Que más es el güey Está al revés Lo que dice Déjenme checar Que más hay I will Get Joe Oh O sea está al revés Lo que dicen Esta madre Aquí dice Round Round House Kick Round House Kick Te voy a sacar De tu casa Una y otra vez Joder San Juan Va destruyendo el mapa Poco a poco El güey Otra vez Con sus mamás ¿Por qué me dio una cubeta Con agua? ¿Qué pedo? Ahora sí Ay qué mamada Ah no Sí está hasta allá Me cambió la cubeta De agua Por aquí Andese A ver Vamos a la arenita A ver qué pedo A ver qué me hace Ese pinche Locochón Según también Cuando lo haces Encabronar Pero que no sé Cómo lo haces Encabronar Güey Te avienta Truenos Güey Del cielo Es una de las cosas Que te hace Te avienta Truenos del cielo Y te avienta Pero lejos Y hacia arriba Güey Para que caigas De un putazo ¿No? De putazo De putazo Uh Escucha una cueva ¿No? Por aquí hay un dungeon ¿Ven? Por aquí hay un dungeon Por aquí hay un dungeon Dale pinche Lo gran Que me estoy aburriendo Y lo tengo En modo difícil También es una de las cosas Que se me había olvidado Decirles Lo tengo en modo cabrón Para ver qué tanto Me podía hacer el güey ¿No? Uy aquí está chido ¿No? Así como que entre Todas las montañas Y ese pedo me gusta ¿What? ¿Vieron? Estaba haciendo el pasito El pasito Tuntun de Michael Jackson Estaba bailando Hacia atrás Y casi no hay mobs ¿Eh? A ver aguanten A ver vamos a ponerlo En fácil Yolo A ver qué pedo No pues No pues No pues Es que nomás Es una zona ¿O qué pedo? Ya no pasa nada ¿Se dan cuenta? Si ya no pasa nada Nada más es como que una Una cierta zona Donde él se Se spawnea O como lo quieran Llamar ¿No? Entonces vamos Payaso que no sé Ni para dónde era Creo que era para acá ¿No? Creo güey No Ah no Si es para acá Chido Sí Empezó el güey A chingar güey Más bien como que Estaba por aquí Y ya Ya no va Muchos pinches calaveras ¿No? Hay un enderman 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 A la vista Vente Sígueme cabrón Quiero que me siga Para ahorita Ahorita que empiece A chingar el aerobren Que al güey También le toquen Los putas Ahí dije Muchos pinches Este Cactus Y Son tres pendejos Estos Pues por aquí Estábamos ¿No? Ah miren Ahí hay Aldeanito ¿Me sigues o no Pendejo? Así es ese Vaya Yolo Yolo No le sigo A ver Quítate Pinchen Bueno Como quieran Síganme Síganme La banda Los pinches Pollos Del demonio What the fuck ¿Por qué tantos Pollos? Todos con los ojos Blancos Parece que no tienen Ojos No vamos a ver Por allá vi otro Aldeano Vamos a ver Yolo Y le sale Y le sale carne De zombie Carne Podría ¿Qué? Pero vente Güey Yolo Por pendejo A ver ¿Saben qué? Vamos a Vamos a hacer Llover Para que Que vaya Este puto Vamos a hacer Bebía Está lloviendo Llega La hamburgues Ah mira Ya no viene Para acá Porque está lloviendo Es más de este lado Está lloviendo Llega Llega ¿Qué pedo Llega Güey Oh Es que miren Me necesitan ayuda Come ¿Qué pedo Con Con los pollos Güey Vámonos O donde se spawneó Pendejo Jajaja Oh mames Qué cagado Loiremos allá Donde Donde spawneamos Ese güey ¿No? Y ya no tiene Donde chingados Era Y apuja Todos los pollos Me están Ah sí Todos los pollos Me están siguiendo Qué cagado Arale cabrones Nádenle Ay qué cagado Se ven nadando Debe Peor Ahora se me quita La lluvia Si ya le bajó De bolas No le doblan Ah miren Vieron Vieron Cómo me aventó Vieron Cómo me aventó El güey Vamos a poner A ver Si responde Que no creo No se supone Que te debe De responder Miren Ya tiene Los ojos blancos Otra vez Es el tótem A ver Hola aerobrine Según el mod Bueno es que Este no es el mod Actualizado Pero en el mod Actualizado Te responde Entonces ya a mí No entender Qué pedo ¿No? Y si le quito Esta madre A ver Lo emboqué Como diez mil Veces Y Putos No eranse quemados Por putos Y pues no más No a ver Otra vez Ya se le pusieron Los ojos rojitos Otra vez Ya está Emputado Es que más que nada Ese güey Es bien troll Güey ¿Ves? ¿Qué? ¿Así? Pues toma Mira cómo Mato a tus animalitos Del bosque Esa casita No sé qué pedo Ya ven que Es como la casa Pinche No me Ya está por aquí Es como la casita De él Güey No mames Ese ya lo había roto ¿Se acuerdan? Ese vidrio Ay qué bonita Ven a mi casita Apenas Y quepo Güey Ahora Me pegó Escucharon el potazo Qué chingada Quiero ver Qué pedo Con sus letreros Güey Apenas Ahorita Los vi Ay Ahorita Pasó Otra vez Yolo A ver Nada Pero aquí Había otro Órale Cómo puso En vidrio Erobrine Erobrine Estuvo aquí ¿No? Un equipo Yo-Yo Vamos a meter A tu casa Es que cuando me paro aquí Es precisamente Ay putos Mira puto Estoy quemando tu casa Estoy quemando tu casa Lero Lero Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Me soltó Me soltó Soltó Esta madre Como si fuese Creeper El güey Qué cagado Güey Y aparte Se escuchó Que se murió Como si fuera Gast El ghost El ghost El ghost El ghost Está cagado Date jugar con ese güey No, 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 no está nada malo ¿What? ¿Chuck Norris? ¿Qué pedo? Yo te ayudo, por puto Vamos a hacerle bocaque, güey Pincha puta, no me deja de voltear ¿Y este güey? ¿What? A ver, aguanten ¿Qué pedo? ¿Ese güey es Chuck Norris, no? Sí, güey Oh, qué pedo, güey A ver Finals Fuck I'm No, es que es mí, ¿no? I am Not Acian Life 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 Is Shit Es mierda No sé, no le entiendo Hi, brother Hola, hermano ¿Escuchan? Good luck I don't want you, güey, Fabian Vamos a tomarle fotografía ¿Ah, con este? Sí, a huevo Este... Porque quiero saber qué es lo que... Ay, pijo puta madre Puto 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 Ah, lo iba a quemar Ah, por puto Y bueno, qué pedo Ya no me ha quitado las cosas Pues vamos a intentar otra cosilla más Que es meternos a una cueva Es más cual cueva Ni que la chingada No de puto Déjenme ver en qué voy Si anda por aquí Oh, que la borren, ve Mira Casualidad Eh, pura casualidad Y anda por aquí el cabrón, eh Aparte Esta me va a sacar un pedazo de aquello Iron Nada más que se anda puteando el solo Escucha agüita Escucha como que alguien se está pegando Está puteando el solo, güey Qué cagado No, y se me secan las cosas Hasta de trolear el güey Pero bien gacho Yo le puse a esta madre Troleando a Herobrine Nomás por coto, güey Oh, miren No hay de esas madres aquí Eh, pues yo quiero nada No hay nada, güey Aparte Puta No traigo de la Bueno, es que podría sacarla Pero qué hueva, güey A ver, Yolo Oh, por aquí hay una cueva Ven No, aquí es hijo de puta Si te aparece y te cagas, güey Me cae Va a ser bien culero Pinches trolls aquí, güey En la cueva, güey Cueva troll Órale Aquí hay una de esas super cuevo Tototas, güey Ok, ya empecé ese puto otra vez Por aquí anda Por aquí anda Ven, ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Yo salí de nuevo Y aquí que dejaron Huesitos y flechas Hay un letrerín Que no dice ni pito seguro Find me Es que neta Qué pedo con ese güey, eh Miren, ahí hay otros Quinches letreros Get me Qué Qué pedo con su torre Game chap Qué pedo con este güey Ahorita vamos a ver Qué pedo está ahí arriba, no I am Griefer Griefer es este Bueno, es Grif Esos pendejos Se lo hacen acá, mira Oh, qué pedo Los pollos Vuelo sincronizado Putos Griefer es cuando Destruyes cosas Destruyes el mapa Destruyes casas Destruyes Madre y media, ¿no? Eso es Griefer Vale, para que no lo sepan Ya ven que luego en los héroes Uno entra y te dice No, no, no Grif O no Grief Como lo quieran Decir Pollo Como puede goyolo ¿Qué pedo con ese Pinche loco, güey Como que te ataca Por momentos De repente Y como que de repente Le da hueva O no sé qué Tranza Está locochón Está Orale Se veía ahí abajo Está Está padre Está divertidón Para estar aquí Haciéndote pendejo Poner un rat Si pudiera pintarle pito Ahorita le pintaba pito En serio Estos pendejos Tómala Por puto No, no No use PlanetMinecraft Punto com Supongo que el mod Fue creado ahí Oh, ¿ya vieron? Ok Ok, no pasó nada Ahí ya tiene los ojos blancos Triple LOL LOL Chase Y si le pongo A ver Déjenme Déjenme checar Y si le pongo En pacífico ¿Qué pasa? Ahorita ya terminamos Mis Mis buenos Amigos Aguántenme tantito Ahorita ya terminamos ¿Va? No lo escucho ¿Eh? Y si lo pongo así No pasa nada Y si lo Ok Es que lo tengo normal Espérenme Espérenme Que se me hace De noche A ver Vamos a hacerlo De Ayolo ¿No? Este ¿Qué? Fácil ¿No? ¿Qué pedo? Sí jaló así Qué tranza Ayúden de 117 Ah, you don't know How to shoot it Jale pinche aerobrine Que me estoy aburriendo A ver Vamos a A ver otra cosa Se me laga mucho Si le pongo lejos Y no me ha hecho De todas sus mamadas ¿Eh? Hay otras cosas Que te hace Que yo he visto Que pues Que hace el mod Que si están Muy mamonas Güey Por ejemplo Aquí te spawné Un dragón Un ender dragón Ender dragón Güey Fue la pinche Pendejada esta Güey Apúrate Pinche aerobrine Que ya me estoy Aburriendo Está mamón Este pedo Está bien mamón Pero a poco Será que a huevo A huevo Tienes que hacer Ese totem Güey Porque miren Aquí está la piedra Esa Es con lo que Ahorita donde lo saqué Por obvias razones Quiero Quiero Ya me hace Basta de cara pinche chango caltroso no se si sea eso del mod o que mas bien ya se trabo la neta no tengo ni puta idea vieron se me se que es del mod eso no creo que se haya trabado por ahi habia unos monitos que pedo wey eso esta bien raro no creo que eso no es normal que pedo la banda eso esta bien raro lo que no es es que si tambien se te spawnea en el neta pero bueno amigos hasta aqui dejamos este episodio porque la neta ya nos pasamos de tiempo bien cañon espero que les haya gustado aqui estando que es que trolleando a aerobrine mas bien viendo que es lo que hace a ver si otra vez sigue esta madre pinche mono trabado wey pinche mono castroso y para que vean que pues tambien anda de bien castroso el wey eh anda bien castroso castroso el wey este pero bueno amigos nos vemos en la proxima espero que les haya gustado bye 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 bye